De los creadores de The Hall y directores de Hoy no me puedo levantar, llegan juntos 125 años más. Cinco espacios, cinco formas de entender el teatro y un viaje en el tiempo para conocer la historia de la compañía cervecera española más importante de nuestro país. Un viaje impactante y extraordinario del que tú formas parte. Te invitamos a descubrirlo.